Si alguien me pierde es porque de verdad quiere perderme, porque soy de las personas que aguanta hasta lo que no tiene que aguantar. Cuando alguien te pierde, especialmente si tú eres de las personas que aguantan más de lo que deberían, se genera un dolor profundo, pero también una enseñanza vital. Este video está dedicado a ti, que has soportado y que en algún momento has sentido que te han dejado ir cuando diste todo de ti. A lo largo de este contenido, entenderás cómo reconocer tu verdadero valor y cómo dejar de permitir que otros te lastimen o te hagan sentir menos. Lo que obtendrás al final del video es una nueva perspectiva de ti mismo y la certeza de que no estás solo en este camino. Aprenderás cómo soltar a las personas que no te valoran y, lo más importante, cómo dejar de sentir culpa por haber aguantado más de lo que debías. La promesa de este video es clara, al terminarlo, sabrás exactamente cómo dejar de pensar en esas personas que no te valoraron, cómo liberar tu mente y corazón de esa carga emocional que te has impuesto. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo, no se trata de olvidar a la otra persona de inmediato, se trata de recordar quién eres, de reconocerte a ti mismo y de redescubrir tu propia fuerza. ¿Te sientes identificado con la idea de aguantar hasta lo que no tienes que aguantar? Entonces este video es para ti. Aquí aprenderás a poner límites y a recuperar tu paz. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Primero, debemos comprender por qué muchas veces caemos en el ciclo de soportar más de lo que deberíamos. La psicología nos ofrece algunas respuestas. Según la teoría del apego de John Bowlby, muchas personas tienden a mantener relaciones tóxicas debido a patrones emocionales adquiridos durante la infancia. Si sientes que siempre aguantas demasiado, es probable que estés repitiendo un patrón que aprendiste en tu hogar, donde quizás sentías que tenías que hacer todo lo posible para mantener la paz o el afecto de los demás. Este tipo de comportamiento se ve reforzado por lo que el psicólogo Albert Bandura llamaba aprendizaje por observación. Desde pequeños observamos cómo nuestros padres, amigos o figuras de autoridad manejan sus relaciones y sin darnos cuenta replicamos esos comportamientos. Si estás viendo este video, tal vez te has dado cuenta de que has sido una persona que tolera mucho más de lo que debería. Tal vez te has encontrado preguntándote, ¿por qué sigo aguantando esto? La respuesta puede estar también en lo que Vector Frankl describía como la búsqueda de sentido. Muchas veces nos aferramos a relaciones que nos lastiman porque creemos que encontrar ese sentido es lo más importante y pensamos que al aguantar más, de alguna manera lo encontraremos. Sin embargo, lo que debemos buscar no es el sentido en los demás, sino en nosotros mismos. Frankl decía, la vida nunca se hace insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Aquí es donde debes empezar a cambiar tu enfoque. Uno de los primeros pasos para dejar de aguantar lo que no debes es empezar a poner límites claros. El psicólogo Carl Rogers afirmaba que la verdadera felicidad surge cuando dejamos de ser lo que otros quieren que seamos y nos convertimos en lo que somos realmente. Este video te ayudará a ver que poner límites no es un acto egoísta, sino una forma de cuidar tu bienestar emocional. No tienes que soportar lo que te lastima solo por miedo a perder a alguien. Si alguien te pierde por poner límites, es porque nunca estuvo dispuesto a aceptarte como eres. Como decía Rolando Goicochea, ninguna relación sana se da cuando, al menos uno de los integrantes, trae consigo heridas y patrones destructivos. Si te mantienes en una relación donde solo soportas y te sacrificas, es hora de hacer un alto. Aquí aprenderás cómo hacerlo y cómo empezar a sanar esas heridas que te han llevado a aguantar lo inaguantable. No puedes esperar que alguien más valore lo que tú mismo no te has atrevido a poner en valor. ¿Sabías que el amor propio es clave para evitar caer en relaciones que no te hacen bien? Como también lo menciona Rolando, el amor propio es la clave para tener una relación saludable y positiva. A lo largo de este video, hablaremos de cómo cultivar ese amor propio que te permitirá tomar decisiones más saludables y soltar lo que no te hace bien. Recuerda que, como dice Rolando, no se trata de repetirte afirmaciones frente al espejo, se trata de demostrártelo con acciones. El primer paso para liberarte de esas cargas emocionales es tomar conciencia de que nadie te puede obligar a seguir en una relación que te lastima. Como mencionaba el psicólogo William James, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar sus actitudes internas de sus mentes, pueden cambiar los aspectos externos de sus vidas. Es momento de que te des cuenta de que el cambio empieza en ti. La promesa que te hago es que, si sigues este camino, aprenderás a valorar quién eres y a dejar de pensar en esas personas que nunca supieron apreciar tu verdadero valor. Pero, atento, porque esto que te voy a decir es crucial, el proceso de soltar no es fácil, pero es necesario. Aquí aprenderás cómo soltar sin que eso te destruya, como dejar ir sin perderte en el proceso. Si te sientes identificado con esta frase, quédate hasta el final porque lo que viene cambiará tu perspectiva. Aquí no solo aprenderás a soltar, sino a dejar de cargar con la responsabilidad de los demás. Aprenderás a poner tu bienestar emocional en primer lugar, algo que, aunque suena fácil, requiere de un proceso consciente. El comportamiento de aguantar más de lo que deberíamos en una relación no surge de la nada. Los psicólogos han investigado por años por qué las personas soportan situaciones tóxicas o dañinas y las respuestas suelen ser complejas. Sigmund Freud, pionero del psicoanálisis, explicaba que muchas veces las personas quedan atrapadas en relaciones dañinas porque no han resuelto traumas de su infancia. Estos traumas, según Freud, pueden generar una necesidad inconsciente de repetir patrones de dolor, como una forma de intentar resolver lo que nunca se sanó en el pasado. Este comportamiento de aferrarse a lo que lastima también lo exploró Carl Jung, quien hablaba del inconsciente colectivo y como ciertos arquetipos, como el del héroe o la víctima, pueden influir en nuestra conducta. Jung afirmaba que muchas personas se ven a sí mismas como héroes que deben salvar o aguantar situaciones difíciles. Para cumplir un propósito mayor, sin darse cuenta de que están repitiendo un ciclo destructivo. En este sentido, dejar de aguantar y soltar implica reconocer que no necesitas ser el salvador de nadie más. Erich Fromm, por su parte, enfatizaba en su obra que el amor no debe ser una relación de sacrificio constante. Fromm señalaba que el amor auténtico debe basarse en la reciprocidad y en el respeto mutuo. Si te encuentras en una relación donde solo tú sacrificas y soportas, Fromm te invitaría a preguntarte si realmente eso es amor o si es más bien una necesidad de validación que ha surgido de la inseguridad. Dejar de aguantar lo inaguantable es, en palabras de Fromm, aprender a amar de una manera sana y equilibrada. Alfred Adler, otro gran psicólogo, explicaba que la inferioridad que muchas personas sienten en sus relaciones las lleva a aguantar situaciones que no deberían. Según Adler, esta sensación de inferioridad suele estar vinculada a experiencias de la infancia, donde la persona se sintió poco valorada o comparada negativamente con otros. Superar esto implica reconocer tu propio valor y no permitir que nadie más te haga sentir inferior. Adler decía, no importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que eliges hacer ahora. Este es un punto clave que Rolando Goicochea también aborda. En sus reflexiones, Rolando menciona que ninguna relación sana se da cuando, al menos uno de los integrantes, trae consigo heridas y patrones destructivos. Esto implica que, si tú has soportado más de lo que debías en una relación, es probable que ambos estén lidiando con heridas no resueltas. En lugar de continuar aguantando, el primer paso es sanar esas heridas y aprender a soltar lo que no te está haciendo bien. Pero, como señala Goicochea, sanar no es solo cuestión de cerrar puertas, sino de abrir nuevas. En su consejo de soltar y cerrar ciclos, Rolando invita a que tomes las riendas de tu propia vida y te permitas avanzar, sin quedarte atrapado en lo que te hace daño. Amo mi vida. Amo en quien me estoy convirtiendo día a día, dice en una de sus frases. Este es el tipo de amor propio que necesitamos cultivar para dejar de aguantar lo que no debemos. Cuando hablamos de sanar y dejar ir, Dector Frankel es un autor esencial a considerar. Frankel, sobreviviente del holocausto y autor del Hombre en busca de sentido, afirmaba que incluso en las peores circunstancias podemos encontrar sentido a nuestra vida. Si has aguantado más de lo que deberías, es posible que estés buscando sentido en la relación o en la persona equivocada. Frankel decía, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. No dejes que el sentido de tu vida dependa de aguantar a alguien más. Siguiendo con otros aportes de la psicología, Carl Rogers, uno de los fundadores de la terapia centrada en el cliente, hablaba de la importancia de la autoaceptación. Rollers decía que solo cuando nos aceptamos tal como somos podemos realmente crecer y cambiar. Si te encuentras aguantando lo que no deberías, pregúntate si te estás aceptando a ti mismo o si estás sacrificando tu bienestar para intentar ser lo que la otra persona quiere que seas. Soltar y dejar ir implica también aceptarte y valorarte tal como eres. Rolando Goicochea lo plantea de manera muy clara cuando dice, el amor propio no se trata de repetirte afirmaciones frente al espejo, se trata de demostrártelo con acciones concretas. Aguantar lo inaguantable no es amor propio. Si sigues en una relación que te lastima, debes preguntarte si te estás demostrando amor con tus acciones. Dejar de aguantar implica tomar acciones concretas que te acerquen a una vida más plena y libre de sufrimiento innecesario. Otro psicólogo que ha aportado mucho en este tema es Martin Seligman, quien desarrolló la psicología positiva. Seligman afirmaba que para vivir una vida plena debemos centrarnos en nuestras fortalezas y en lo que nos aporta bienestar. Si estás soportando más de lo que deberías, es probable que estés olvidando tus propias fortalezas y tu capacidad para ser feliz sin depender de otros. Como decía Seligman, el verdadero poder está en ti, en tus fortalezas y en tu capacidad de crear una vida plena. Es importante destacar también el trabajo de Mieli Xixenmieli, creador del concepto de Flow o Fluir. Xixenmieli explicaba que la felicidad surge cuando estamos plenamente inmersos en lo que hacemos, cuando fluyen nuestras acciones y pensamientos. Si estás aguantando más de lo que deberías, es probable que no estés en un estado de Flow, sino en un estado de lucha constante. Aprender a soltarte permitirá entrar en ese flujo de la vida donde todo fluye con mayor facilidad. Como mencionaba Rolando Goicochea, el amor propio es la clave para tener una relación saludable y positiva. Esta es una verdad que debes recordar siempre. Si no te amas a ti mismo lo suficiente como para poner límites, es probable que sigas soportando lo que no debes. Dejar de aguantar lo inaguantable es un acto de amor propio y es algo que puedes empezar a hacer hoy mismo. Para concluir esta segunda parte, es importante resaltar que dejar de aguantar lo que no te hace bien no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Como decía Rolando, corta lazos, libérate y recupera tu espacio interior. Solo así podrás sanar, aprender y avanzar. Dejar ir no significa rendirse, significa darte a ti mismo la oportunidad de crecer y ser feliz sin cargas innecesarias. Así que, si has estado soportando demasiado, es hora de empezar a soltar y a reconstruirte desde el amor propio. Cuando sigues aguantando lo que no deberías, es porque has caído en una trampa emocional. A veces pensamos que debemos ser fuertes por los demás, soportar por el bien de una relación o incluso porque creemos que las cosas van a mejorar. Pero lo que estamos haciendo en realidad es despojarnos de nuestro valor propio. Como lo mencionaba el psicólogo Vector Franco, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Este espacio es donde tienes la libertad para decidir si sigues aguantando o si te liberas. Rolando Goicochea también lo expresa de manera poderosa, si cuando dices que algo va a pasar y termina pasando, tu palabra tiene poder. Esta reflexión nos invita a darnos cuenta de que tenemos el poder de cambiar nuestra vida con nuestras decisiones. Si decides dejar de aguantar, tu vida comenzará a fluir en una nueva dirección. Pero para llegar a ese punto, debes empezar a respetar tus propias palabras y acciones. No es solo cuestión de decirlo, sino de comprometerte contigo mismo y cumplir con tu decisión de soltar lo que te hace daño. Uno de los problemas más comunes que encontramos en quienes aguantan lo inaguantable es el miedo a estar solos. La psicóloga Maré Ensworth, famosa por sus estudios sobre el apego, descubrió que las personas con un apego inseguro tienden a aferrarse a relaciones poco saludables porque temen quedarse solas. Sin embargo, lo que debes entender es que estar solo no es el problema. El problema es estar en una relación que destruye tu paz y tu bienestar. Soltar no significa que estarás solo para siempre, sino que te estás abriendo a nuevas posibilidades. Otro psicólogo, John Bowlby, quien también trabajó en la teoría del apego, argumentaba que nuestras primeras experiencias de relación determinan cómo nos vinculamos en la vida adulta. Si tus primeras relaciones fueron inestables o basadas en el sacrificio, es probable que sigas repitiendo ese patrón. Pero, como dice Rolando Goicochea, deseo que sanes cada una de tus heridas de tal forma que puedas recibir lo bueno en tu vida. Esto significa que, aunque hayas tenido relaciones tóxicas o destructivas en el pasado, puedes sanar y empezar a construir vínculos más sanos en el futuro. Cuando sigues aguantando lo que no debes, te estás robando a ti mismo la posibilidad de ser feliz. Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Premio Nobel, ha hablado ampliamente sobre cómo nuestras decisiones emocionales están influidas por sesgos cognitivos. En muchos casos, el sesgo de anclaje nos mantiene atrapados en el pasado, haciendo que sea difícil soltar una relación que ya no funciona. Nos anclamos en recuerdos, en promesas vacías, y terminamos perdiendo de vista lo que realmente importa, nuestro bienestar presente. El problema es que seguimos esperando un cambio que tal vez nunca llegue. Solomón Ash, en sus experimentos sobre la conformidad, demostró que las personas a menudo siguen en una relación porque sienten la presión social de hacerlo, aun cuando saben que no es lo mejor para ellas. Puede que creas que debes seguir en una relación porque eso es lo que todos esperan de ti, pero lo que realmente importa es cómo te sientes y que necesitas para ser feliz. En este punto, es clave recordar las palabras de Rolando Goicochea, no puedes recibir lo extraordinario si aún sigues conservando lo medianamente bueno. Esto aplica no solo a las relaciones, sino a cualquier aspecto de la vida. Si sigues aguantando una situación que es solo medianamente buena, te estás cerrando a la posibilidad de experimentar algo extraordinario. La vida es demasiado corta como para conformarte con lo que no te llena. Es hora de soltar y de abrirte a lo que realmente mereces. El psicólogo Carl Rogers también lo tenía claro. En su enfoque centrado en el cliente, Rogers hablaba de la importancia de la congruencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Si sientes que una relación te está lastimando, pero sigues actuando como si todo estuviera bien, estás viviendo en una disonancia interna. Esta falta de congruencia, a la larga, solo generará más sufrimiento. La verdadera paz interior llega cuando tus acciones están alineadas con lo que sientes y piensas. Dejar de aguantar es un paso hacia esa paz. Por otro lado, Abraham Maslow, con su famosa pirámide de necesidades, nos recuerda que todos tenemos una necesidad de autorrealización. Esto significa que, en algún punto de nuestras vidas, debemos dejar de lado lo que otros esperan de nosotros y empezar a vivir de acuerdo con nuestras propias necesidades y deseos. Aguantar lo que no debemos solo nos aleja de esa autorrealización. Como decía Maslow, lo que una persona puede ser, debe ser. Debes dejar de aguantar y empezar a ser lo que realmente estás destinado a ser. Como lo menciona Rolando Goicochea, estar en la comodidad de tu habitación podría ser cómodo y placentero, pero allí no está tu crecimiento. Aguantar lo que no debes es como quedarte en una habitación cómoda, pero que te impide crecer. Dejar de aguantar implica salir de esa zona de confort y exponerte al mundo, sabiendo que, aunque haya desafíos, lo que te espera afuera es mucho mejor que lo que estás dejando atrás. Una herramienta útil que puedes utilizar para empezar a soltar es el mindfulness o atención plena. John Kabat-Zinn, uno de los principales exponentes del mindfulness, explica que la atención plena nos permite vivir en el presente y soltar los pensamientos y emociones que nos mantienen atrapados en el pasado. Si te encuentras aguantando más de lo que deberías, el mindfulness puede ayudarte a centrarte en el presente y a dejar ir las preocupaciones sobre lo que podría haber sido. Otra técnica que puede ser útil es la terapia cognitivo-conductual, TCC. Aaron Beck, creador de la TCC, argumentaba que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. Si sigues en una relación que te hace daño, es probable que estés atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que te impiden ver con claridad. La TCC te puede ayudar a reestructurar esos pensamientos y a tomar decisiones más saludables. Es importante que no subestimes el poder de tus decisiones. Como decía Albert Bandura, psicólogo conocido por su teoría del aprendizaje social, las personas no son meramente productos de su entorno, pueden cambiar su entorno. Esto significa que no estás condenado a seguir aguantando lo que no debes. Tienes el poder de cambiar tu situación, de tomar decisiones que te liberen y te acerquen a una vida más plena. Recuerda que la vida es un flujo constante. Como lo mencionaba Mielixix en Mielii, la felicidad llega cuando estamos en un estado de flujo, plenamente inmersos en lo que hacemos. Aguantar lo que no debemos interrumpe ese flujo, creando una resistencia constante. Para volver a fluir con la vida, debes aprender a soltar lo que ya no te sirve y a abrirte a nuevas oportunidades. Finalmente, volvamos a las palabras de Rolando Goicochea, si cuando dices que algo va a pasar y termina pasando, tu palabra tiene poder. Esto es una invitación a que tomes el control de tu vida. No dejes que las circunstancias decidan por ti. Si sientes que ya no puedes seguir aguantando, di en voz alta lo que vas a hacer y cumple con tu palabra. Eso es amor propio, y eso es lo que realmente te llevará hacia una vida mejor. En resumen, soltar lo que no nos hace bien es un acto de valentía y de amor propio. A través de las enseñanzas de diferentes psicólogos y las reflexiones de Rolando Goicochea, podemos aprender que no estamos obligados a seguir aguantando. La vida es demasiado corta para vivir en la mediocridad. Es hora de soltar, de cerrar ciclos y de abrirnos a lo extraordinario. Era un día gris y nublado, el tipo de día que reflejaba perfectamente cómo se sentía Miriam por dentro. Llevaba años soportando lo inaguantable en una relación que, a todas luces, no tenía ningún futuro. ¿Por qué seguía allí? Ni siquiera ella lo sabía con certeza. Tal vez era el miedo a la soledad, la costumbre o simplemente la esperanza de que un día las cosas cambiaran. Pero la verdad era que nada cambiaba y, mientras tanto, su vida seguía atrapada en un ciclo de insatisfacción y dolor. Su pareja, Daniel, no era una mala persona en el sentido estricto, pero hacía tiempo que la relación había perdido todo sentido de respeto y reciprocidad. Miriam se había convertido en alguien que siempre aguantaba las malas contestaciones, las ausencias emocionales, los desplantes públicos y, lo peor, la indiferencia. Se encontraba justificando cada uno de estos momentos, diciéndose a sí misma que Daniel tenía problemas, que estaba pasando por un mal momento o que simplemente así era el amor. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, se topó con un video de Rolando Goicochea. En él, Rolando hablaba sobre la importancia de sanar las heridas emocionales para poder recibir lo bueno en la vida. Deseo que sanes cada una de tus heridas de tal forma que puedas recibir lo bueno en tu vida, decía con una convicción que le resonó en el alma. Por primera vez en mucho tiempo, Miriam se detuvo a reflexionar sobre lo que realmente estaba haciendo con su vida. Las palabras de Rolando siguieron retumbando en su mente durante los días siguientes. No puedes recibir lo extraordinario si aún sigues conservando lo medianamente bueno. Y eso era exactamente lo que ella estaba haciendo, conservando una relación que apenas era medianamente buena, pero que le impedía experimentar algo realmente extraordinario. Miriam se dio cuenta de que había estado aferrada a la idea de que algún día todo mejoraría, sin darse cuenta de que las cosas solo mejoran cuando uno toma acción. Con el tiempo, Miriam empezó a buscar más información sobre cómo dejar de aguantar lo inaguantable. Leyó sobre la teoría del apego de John Bobby y Mary Ensworth, comprendiendo que su apego inseguro la había mantenido atrapada en relaciones disfuncionales durante toda su vida. Pero ahora sabía que podía cambiar. Había aprendido, como decía Vector Franco, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio estaba su poder de elegir. Poco a poco, Miriam comenzó a tomar pequeñas decisiones que la acercaban más a su libertad. Empezó a poner límites. Primero, decidió dejar de justificar las malas actitudes de Daniel. Luego, empezó a tomar distancia emocional de la relación, centrándose más en sí misma y en lo que realmente quería. Fue un proceso difícil, pero cada pequeño paso la acercaba más a la paz interior que tanto anhelaba. Un día, después de una fuerte discusión con Daniel en la que él, como de costumbre, la hizo sentir pequeña e insignificante, Miriam decidió que ya había tenido suficiente. Recordó las palabras de Rolando, si cuando dices que algo va a pasar y termina pasando, tu palabra tiene poder. Ese día, Miriam tomó la decisión de dejar la relación y no mirar atrás. No fue fácil, pero lo hizo. Empacó sus cosas y se fue, sabiendo que su futuro estaba lleno de posibilidades y que ya no tenía que seguir aguantando. Al principio, la soledad fue abrumadora. Las noches eran las más difíciles, cuando los recuerdos y la nostalgia la atacaban sin piedad. Pero en esos momentos, recordaba algo que había aprendido de Carl Rogers, la verdadera paz interior llega cuando tus acciones están alineadas con lo que sientes y piensas. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Cada día que pasaba, se sentía un poco más libre, un poco más dueña de su vida. Con el tiempo, Miriam empezó a notar cambios en su interior. Se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Empezó a dedicarse tiempo, a hacer cosas que le gustaban, a rodearse de personas que la valoraban y la respetaban. Ya no tenía que aguantar lo que no quería, porque había aprendido a poner límites y a priorizar su bienestar. Fue entonces cuando entendió que el amor propio no es algo que uno dice, sino algo que uno demuestra con acciones concretas, como lo enseñaba Rolando. Un día, mientras caminaba por el parque, Miriam se detuvo a observar el atardecer. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Ya no estaba aferrada a una relación que la lastimaba, ya no estaba atrapada en un ciclo de insatisfacción. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no le hacía bien, y en ese proceso, había descubierto una nueva versión de sí misma. Una versión que se amaba, que se respetaba, y que no estaba dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. El tiempo pasó, y Daniel intentó contactarla varias veces. Claro, Miriam ya no era la misma persona que había aguantado sus desplantes y su indiferencia. Ahora, tenía la claridad y la fuerza para decir que no. No necesitaba volver a una relación que no le aportaba nada. Sabía que, como decía Rolando, no puedes recibir lo extraordinario si aún sigues conservando lo medianamente bueno. OneRM ya no quería lo medianamente bueno. Quería lo extraordinario, y sabía que sólo lo conseguiría si seguía adelante con su vida, sin mirar atrás. Con el tiempo, Miriam conoció a personas nuevas, vivió experiencias que la enriquecieron y la hicieron crecer. Pero lo más importante fue que se encontró a sí misma. Descubrió que no necesitaba a nadie más para sentirse completa, que su valor no dependía de estar en una relación. Ahora, estaba lista para lo que la vida le tenía preparado, porque había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no le hacía bien, y a abrazar lo que realmente merecía. Esta es la historia de Miriam, pero también puede ser la tuya. Si sientes que estás aguantando más de lo que deberías, recuerda que siempre tienes el poder de elegir. Como lo dijo Véctor Franco, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Y vas a ese espacio para decidir lo que realmente quieres para tu vida y, sobre todo, no tengas miedo de soltar lo que no te hace bien. Como dice Rolando Goicochea, deseo que sanes cada una de tus heridas de tal forma que puedas recibir lo bueno en tu vida. El viaje de Miriam hacia su liberación y empoderamiento personal es un ejemplo claro de lo que significa tomar el control de tu vida y dejar de aguantar lo inaguantable. A lo largo de su historia, vimos cómo su proceso de cambio estuvo marcado por pequeñas decisiones que la llevaron a una transformación completa. ¿Cómo podemos desglosar este proceso y aprender de él para aplicarlo en nuestra propia vida? En esta última parte, analizaremos los eventos clave en el relato de Miriam y cómo cada uno de ellos representó un paso crucial en su camino hacia la libertad emocional. En primer lugar, es importante reconocer el punto de partida de Miriam. Estaba atrapada en una relación que no le aportaba satisfacción ni crecimiento. A menudo, cuando estamos en situaciones similares, nos sentimos paralizados por el miedo o la costumbre. Tal como nos recuerda Rolando Goicochea, el miedo a ser lastimado otra vez puede hacer que te autosabotees o que no recibas lo bueno en tu vida. Miriam estaba en esa posición. Sabía que su relación con Daniel no le hacía bien, pero temía tomar acción. El primer paso crucial en su transformación fue la toma de conciencia. Esto sucedió cuando Miriam escuchó las palabras de Rolando y se dio cuenta de que estaba viviendo una vida medianamente buena. Este concepto de lo medianamente bueno es un estado en el que muchos de nosotros nos encontramos, conformándonos con menos de lo que merecemos por miedo a lo desconocido. Al darse cuenta de que no estaba recibiendo lo extraordinario, Miriam comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena seguir en una relación que no la hacía feliz. A partir de esa reflexión, Miriam dio su segundo gran paso, el establecimiento de límites. Esto es algo que muchos de nosotros encontramos difícil de hacer, especialmente cuando nos hemos acostumbrado a aguantar. Sin embargo, establecer límites es esencial para proteger nuestro bienestar emocional. Al poner fin a la justificación de las malas actitudes de Daniel, Miriam comenzó a recuperar su poder personal. Tal como enseña Carl Rogers, la congruencia entre lo que uno siente y lo que uno hace es la clave para la paz interior. Miriam, al poner límites, comenzó a alinearse con lo que realmente sentía y deseaba para su vida. Otro aspecto crucial del proceso de Miriam fue su capacidad para soltar. Este es quizás uno de los pasos más difíciles en cualquier proceso de cambio. Como mencionó Rolando Goicochea en uno de sus mensajes, soltar, aunque implique un vacío físico y temporal, te prepara para la grandeza. Miriam, al dejar ir la relación con Daniel, experimentó ese vacío y esa soledad que muchas veces intentamos evitar. Pero fue en ese vacío donde encontró la oportunidad de reconstruirse y abrirse a nuevas experiencias. El proceso de soltar no solo implica dejar ir una relación, sino también abandonar los patrones mentales que nos han mantenido atrapados. Miriam, al estudiar la teoría del apego de Bojby, comprendió que su apego inseguro había sido una de las causas principales de su comportamiento en relaciones pasadas. Al tomar conciencia de esto, pudo trabajar en sanar esas heridas y en construir un nuevo modelo de apego, uno más seguro y saludable. Este tipo de autoconocimiento es esencial para poder avanzar con una base sólida. El siguiente gran paso en el proceso de Miriam fue aprender a priorizarse a sí misma. Durante mucho tiempo, ella había puesto las necesidades de Daniel por encima de las suyas, pero al final entendió que su bienestar debía ser su prioridad. Al enfocarse en lo que la hacía feliz, en sus pasiones y sueños, Miriam comenzó a sentirse más completa. Este es uno de los mayores aprendizajes que podemos extraer de su historia. No podemos esperar que alguien más nos haga sentir completos. Esa plenitud debe venir desde adentro. A lo largo del proceso, también vimos cómo Miriam comenzó a rodearse de personas que la valoraban y la respetaban. Este es un paso clave en cualquier proceso de sanación. A menudo, nos aferramos a relaciones tóxicas porque creemos que no merecemos algo mejor. Sin embargo, al cambiar nuestro entorno y rodearnos de personas que nos apoyan, podemos comenzar a ver nuestro propio valor con mayor claridad. Este fue un gran cambio para Miriam, quien pasó de ser alguien que aguantaba lo inaguantable a una persona que sabía lo que merecía y no estaba dispuesta a conformarse con menos. Otro aspecto importante fue cómo Miriam gestionó la soledad. Al principio, la soledad puede parecer aterradora, pero en realidad es una oportunidad para reconectar con uno mismo. Miriam utilizó ese tiempo para reflexionar, sanar y reconstruir su vida desde una nueva perspectiva. Como mencionan muchos psicólogos, la soledad no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento personal. Uno de los momentos más reveladores en la historia de Miriam fue cuando, después de todo su proceso de sanación, Daniel intentó volver a su vida. Esta es una situación que muchos de nosotros enfrentamos cuando finalmente nos liberamos de una relación tóxica, la tentación de volver. Sin embargo, Miriam había aprendido a valorarse lo suficiente como para decir que no. Esto es un ejemplo poderoso de lo que significa tener amor propio y saber que uno merece más. Finalmente, el gran logro de Miriam fue que ya no necesitaba una relación para sentirse completa. Había descubierto que su valor no dependía de estar con alguien más, sino de cómo se trataba a sí misma. Este es el mensaje clave que podemos llevarnos de su historia. El verdadero amor propio no depende de factores externos, sino de cómo nos valoramos y cuidamos a nosotros mismos. El análisis de la historia de Miriam nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. En segundo lugar, que poner límites y soltar lo que no nos hace bien es esencial para nuestro crecimiento personal. Y en tercer lugar, que el amor propio es una decisión que debemos tomar todos los días. Tú también puedes seguir este camino. Si te encuentras en una situación similar a la de Miriam, recuerda que siempre tienes el poder de elegir y de cambiar tu vida para mejor. Ahora que has visto cómo Miriam pudo transformar su vida, es tu turno de actuar. ¿Qué pasos vas a tomar para dejar de aguantar lo inaguantable y empezar a vivir con libertad y amor propio? Como decía Rolando Goicochea, amar tu vida y ser el capitán de tu propio destino es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Así que, toma el control de tu vida y haz los cambios necesarios para vivir en paz y felicidad. Hoy hemos recorrido un viaje profundo y transformador que nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre el valor del amor propio y la importancia de establecer límites en nuestras vidas. A través de la historia de Miriam, pudimos observar cómo una persona puede estar atrapada en una relación o situación que no le aporta crecimiento ni felicidad, y cómo, con la correcta introspección y decisiones, es posible liberarse y comenzar a vivir una vida más plena y satisfactoria. Lo primero que aprendimos es la relevancia de tomar conciencia de lo que estamos tolerando. Muchas veces, por miedo o costumbre, seguimos aguantando situaciones que nos dañan, ya sea en una relación, en el trabajo o en cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Miriam nos muestra que ese primer paso, reconocer lo que no está bien, es clave para cualquier proceso de cambio. No podemos avanzar si no identificamos qué es lo que debemos dejar atrás. En este proceso, es fundamental aprender a soltar, un acto que a menudo viene acompañado de miedo, incertidumbre o incluso dolor. Sin embargo, como bien dijo Rolando Goicochea, soltar te prepara para la grandeza. Este concepto lo vimos claramente cuando Miriam decidió alejarse de una relación que la hacía sentir pequeña y que no le ofrecía el respeto que merecía. Este acto de soltar le permitió abrir nuevas puertas en su vida, aunque al principio sintiera el vacío de la soledad. Otro punto clave es el poder de establecer límites. Establecerlos no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio. Aprender a decir no cuando algo nos hace daño o simplemente no nos aporta, es fundamental para proteger nuestra paz y bienestar. Miriam no entendió cuándo, al poner fin a sus justificaciones y aceptar que merecía más, comenzó a recobrar su valor propio. Este es uno de los mayores actos de amor hacia uno mismo. La transformación de Miriam también nos recordó la importancia de rodearnos de personas que nos valoren y nos apoyen. A menudo, el entorno en el que estamos puede influir en cómo nos percibimos. Si estamos rodeados de personas que no nos valoran, corremos el riesgo de no ver nuestro propio valor. Pero, como Miriam, podemos decidir cambiar nuestro entorno y buscar a quienes nos respeten y aprecien por lo que somos. Otro gran aprendizaje es que el amor propio no es un destino, sino un proceso continuo. No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero cada pequeña decisión que tomamos para priorizarnos nos acerca más a una vida plena. Miriam nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil y a veces doloroso, la recompensa es inmensa, la paz y la libertad de saber que somos suficientes tal y como somos. Finalmente, esta historia nos recuerda que no necesitamos a nadie más para sentirnos completos. El viaje hacia el amor propio es profundamente personal y, al final, la verdadera satisfacción proviene de cómo nos tratamos y valoramos a nosotros mismos. Miriam no solo se liberó de una relación dañina, sino que descubrió que la clave de su felicidad estaba en ella misma, no en alguien más. Si este viaje de transformación te ha resonado y sientes que es momento de dar un paso hacia tu propia liberación y amor propio, te invito a que tomes acción hoy. Rolando Goicochea ofrece un curso increíble llamado Reto 30 días de amor propio que te guiará día a día para construir una relación más sólida contigo mismo. El enlace hacia el curso está en el primer comentario de este video y te aseguro que puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde te comparto consejos y reflexiones poderosas para mejorar tu bienestar emocional. Las redes están también en el primer comentario. Dale un vistazo y comienza hoy mismo tu transformación. Gracias por ver el video.